Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Y aunque no se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chón. No quiero eso, porque esa Policía Federal se pudrió.